de lactancia en la Sociedad Argentina de Pediatría y Contacto Internacional de IFAN Argentina. Como IFAN debo aclarar que no aceptamos patrocinio de ninguna índole de parte de las empresas fabricantes de sucedaños de la leche materna, de equipos relacionados ni alimentos complementarios. Invitamos a quienes participen en la Semana Mundial de la Lactancia Materna a respetar y unirse en esta posición ética. La lactancia debe ser uno de los procesos más importantes para la unión entre los congéneres. Pero cuando se da a luz, nacen una serie de dudas y presiones entre los entornos familiares de aquellos que tienen hijos y que honestamente dan cientos y cientos de consejos que pueden terminar confundiendo a la mamá. Y sobre todo cuando le están diciendo lo que debe o lo que no debe hacer. Y a eso se suma una tendencia global consumista propia de esta época. La supervivencia debe ser una responsabilidad compartida. Debemos promocionar la lactancia y contribuir a que esté disponible también otros alimentos nutritivos, asequibles, seguros e higiénicamente preparados. Y cuando hablo de todos, es no solo la comunidad, sino también el equipo de salud, las empresas, los que fabrican los alimentos, o sea los que cosechan, y todos aquellos que están relacionados con el binomio. La leche materna contiene todos los nutrientes necesarios para el desarrollo del bebé. Además aporta beneficios adicionales. Es higiénica y es de fácil digestión, protege contra las infecciones, estimula el desarrollo del cerebro y también de los sentidos, y disminuye el riesgo de la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Impulsa también el desarrollo del sistema inmunitario, también el digestivo y el nervioso. Cada madre produce la leche ideal para su hijo. Sobre todo el calostro, que sería la primera vacuna, que es la primera inmunización que protege de infecciones y de alergias. Cuando se inicia la lactancia, se inicia, bueno, la mamá se prepara mucho tiempo antes, cuando está en la gestación, pero se inicia inmediatamente después del parto, dentro de la primera hora de vida. Se mantiene en forma exclusiva durante seis meses, como dice la Organización Mundial de la Salud, y se complementa con otros alimentos seguros y higiénicos, como decíamos, durante los dos años o más. La lactancia es un recurso natural. Su alto valor biológico disminuye la mortalidad y las enfermedades, tanto de la mamá como del infante. En 150 millones de años, las transformaciones de nuestro planeta fueron afectando la biodiversidad de la vida. Las costumbres y actividades, la falta de actividad, el consumir alimentos que tienen muchos ingredientes, esos serían los ultraprocesados. Aquellos que tienen mucha sal, mucha azúcar, mucha grasa, y esos nos llevan a un destino que es la obesidad. Nuestro mundo también está cada vez más contaminado. Hay consumo de energía y hay productos que ocasionan, con sus desechos, toda una alteración del medio ambiente. Y hay agregados de sustancias también desfavorables. Pero está todo contaminado, la vaca, la persona, las aves, todo, cuando tenemos pérdida de bosques, cuando tenemos daño de la capa de ozono, o químicos en el aire, o en el agua, o el suelo, o en los alimentos. No amamantar, sin razón, médicas, como dice la OMS, afecta la seguridad alimentaria. Las madres tendrían que tener un acceso a un consumo y un mejoramiento del uso biológico de estos alimentos. Por eso es que todos damos como línea de acción la promoción de la lactancia materna, la alimentación complementaria en forma oportuna, o sea, dentro del alrededor del sexto mes, y la educación para mejorar el acceso y el consumo de los alimentos. Pero para que estén más orientadas los equipos de salud, tanto en conjunto con la enfermera, la obstétrica, y algún otro colaborador que designen, estoy tratando de darlas, que ingresen. Hoy le vamos a enumerar los mitos más comunes sobre la lactancia. No voy a profundizar cada tema, sino que vamos a decir un poquito de cada uno. Estos son los mitos. Y los mitos son fantasías populares. No son mentiras, son fantasías populares. Información que va, que corre, y que con la información correcta desaparecen. Ahora vamos a seguir hablando de que el mensaje que tenemos que tener, y que estos mitos pueden ser la causa de que muchas mamás abandonen la lactancia durante los primeros días, sobre todo en épocas de muchas crisis, como son las pandemias o las emergencias. Una buena lactancia es la que alguien le asesore con la técnica adecuada, tener paciencia, y no abandonar ante la primera dificultad, porque uno puede buscar ayuda. Antes eran las abuelas, ahora las abuelas ya no conocen las técnicas, y entonces todos nos pusimos a estudiar y ver cómo a poder ayudar a las mamás. Para evitar el destete, hay que dar pequeñas acciones fáciles para llevar a cabo. Uno tiene que decirle a la persona quién hará tal cosa, cómo y por qué, si es que uno tiene que relactar o hacer otro, o la recuperación de la lactancia. Para la recuperación de la lactancia, vamos a hablar de la técnica adecuada para que se ponga a amamantar. Si la mamá está en la posición clásica, el bebé estaría en panza con panza con la mamá, con la boca bien abierta, y vamos a ver que la areola está más arriba, se ve más arriba que por abajo, y el mentón toca la mamá. Con eso, el bebé colocado en posición que la mamá esté cómoda, relajada, y él pueda succionar tranquilamente, y los dos confortables, aumentaría la producción cada vez que succione, y succiona frecuentemente. Obviamente que si hay una alteración, uno puede recuperar la lactancia con métodos alternativos, extrae la leche, que la consejera le está ayudando a extraerse, y los métodos alternativos pueden ser un vasito o una cucharita. También hay otro sistema que es de relactación, donde se pone un envase con el líquido extraído de la leche materna, y con una sondita va directo al pezón. Eso, el bebé se pone en la posición común a succionar, y cuando succiona, ese mecanismo hace que la mamá produzca leche. En ese mecanismo de relactación, lo usamos para las mamás que adoptan. Y vamos a los mitos, esos que no va más. No va más si trabajas o estudias, porque en realidad ahora los trabajos, en muchos, están instalando en las empresas espacios amigos, donde uno puede ingresar, extraerse la leche, y dejarla en una heladerita, y después llevársela a su casa con tranquilidad y seguridad. Y también que es un lugar privado y limpio para poder extraerse. Las chicas que estudian también tienen posibilidades, en la Facultad de Medicina hay uno especial también, de espacio amigo. Si se pone amarillo, el doctor te va a pedir que mamantes frecuentemente, va a dar las indicaciones médicas correspondientes, a su estado clínico, pero que no hay inconveniente con la lactancia. Si le salió un diente, el médico te va a explicar la mejor posición de amamantar y reestablecer las relaciones placenteras amorosas. A veces es cuestión de acomodarle la posición. Sobre amamantar horario, debería amamantar a demanda hasta tener instalada la lactancia dentro del mes y después a la demanda de la producción. Si la mamá está ansiosa, no se suspende. Amamantar frecuentemente baja la ansiedad de ambos y aumenta la producción de leche. Así que a ponerse la teta. Si está muy obeso, el bebé no tiene que destetarlo o fraccionar o aislar la cuesta del pecho. La leche materna humana protege de la obesidad porque después el bebé se va a adaptar a manejar de adulto el colesterol como corresponde. Sobre el tamaño de los pechos que dicen que a veces es poca leche y va a tener poca leche, no, nada que ver. Todas las glándulas mamarias pueden tener una producción buena si tiene la mamá el apoyo suficiente de todo su entorno. Y la tranquilidad. Uno tiene que estar relajado en la posición correcta con el bebé y que tenga y ponerlo al pecho. Debe usar el chupete y no la teta como chupete. Pero esto fue primero la teta antes que el chupete. Primero la teta. La succión de la teta es rítmica y funcionalmente diferente a la del chupete. Entonces, puede usar chupete después que esté instalada la lactancia. ¿Debo tomar mucha leche para producir cantidad de leche? No. En realidad debe tomar líquidos. Y líquidos como agua segura. Dos litros diarios como debe ser para toda persona. También en condiciones seguras. En condiciones seguras. a demanda lo malcriado. El sostén de una buena producción es amamantar frecuentemente. Esperar a que llore. Uno tiene que no tener dolor y tampoco incomodidad. ver las señales frecuentes de hambre que son cuando se pone primero inquieto empieza a inquietarse el bebé pero cuando ya se está poniendo las manos en la boca ya está a punto de llorar. Por eso no hay que esperar. Hay que ponerlo al pecho. Mi leche no lo llena. Es aguada. La leche al iniciar sacia la sed. Y la leche del final de la puesta al pecho es donde pasan las vitaminas relacionadas con los lípidos y la que da el postrecito de regalo. Toda la leche vuela. Los pechos ya se vaciaron. Los espacios de los conductos o sea de las mamas son virtuales. Ahora que ya conocemos que es una cosa virtual. Siempre están en funcionamiento. No se vacían. Así que sirve ponerlo al pecho frecuentemente y siempre va a tener leche. Cuidado con lo que tomás o que comes porque da gases. El aire tragado o fermentado que está dentro de la panza de la mamá no está relacionado con la leche humana. No dejes que llore y mira la señal es temprana de hambre. Dar el pecho debe doler. Uy, sí, estas cosas siempre las decían las abuelas. Tenés que aguantar. No. Con buena técnica o está por cerrar. Con buena técnica e información puedes amamantar en forma portable y segura. No dar el pecho, no. Los antibióticos son seguros y te van a indicar. Está por cerrarse. No dar el pecho si tenés más titi el doctor te va a decir que la inflamación dentro es alrededor y puede amamantar. También no hay tanta desnutrición y el pecho no se te cae. Todas las leches son buenas. Crecer con Salud es una página web y hay un 0800 nacional que vos podés consultar. Y las mamás que trabajan tendrían que averiguar el lugar amigo y quién lo puede cuidar a su bebé en su entorno y extraer la leche regularmente. Los trabajadores de salud vamos a estar todos trabajando para defender el derecho de amamantar, los empleadores para facilitar el lugar, los gobiernos para hacer las políticas necesarias y el entorno solo tiene que alentar a la mamá y cuidarla. pueden las comunidades también generar su propio grupo de apoyo. Los entornos estimuladores y cariñosos que brindan apoyo tienen niños más sanos y felices. Por eso estamos promoviendo la lactancia materna exclusiva y todo aquello que protege como bien superior de los derechos del niño. Voy a intentar que vieran el video de OMS sobre lactancia de esta época. A ver. en el video en el video de OMS de OMS de OMS es un punto el video ürliche lo�ó, el video es un punto de OMS en el video de OMS.